Miembros de los cuadros del cómic sean bienvenidos a otra edición de las video reseñas. La semana pasada los fanáticos se alegraron mucho ya que al parecer sus peticiones están siendo escuchadas. Aquí nos referimos específicamente muchos de los fanáticos de los cuatro fantásticos que desean ver a esta agrupación en el universo cinematográfico de Marvel y otros no tanto pero que aún así les gusta a los cuatro fantásticos han pedido que uno de los castings o uno de los actores que interprete a uno de los personajes principales a Richard sea John Krasinski. Así es, muchos han visto fanart hechos por los propios fanáticos donde ponen a este actor interpretando obviamente en una imagen creada por ellos a Mr. Fanart. Pero, ¿qué tiene que ver con lo que estoy diciendo? Pues bien, John Krasinski ha tenido conversaciones con Marvel Studios y eso ha hecho que los fanáticos salten de emoción porque al parecer sus palabras están siendo escuchadas. Pero no es lo único en lo cual estaría trabajando Marvel Studios porque también se escuchan rumores de que están juntando y hablando con distintos personajes de los personajes del mundo del cine no solamente para atraer a los cuatro fantásticos de regreso a la gran pantalla y dentro de su universo cinematográfico sino que también hombres relacionados con los X-Men, una pista, George Widow. Si quieres tener más detalles y cómo estos nombres se relacionan con estas franquicias que todos quieren ver en el universo cinematográfico de Marvel no te pierdas la siguiente edición de las video reseñas. Desde que Disney compró Fox, mucho se ha hablado del regreso de los mutantes y los cuatro fantásticos a Marvel Studios y la posibilidad de verlos en la gran pantalla, ahora bajo el alero del universo cinematográfico de Marvel. Hasta ahora, todo lo que ha salido en cuanto a información se refiere ha sido meras especulaciones de los fanáticos y de aquellos que solo buscan ganar unos cuantos likes. Pero en los últimos días, al parecer las esperanzas y los sueños de todos aquellos que quieren ver a estos personajes junto a los héroes de Marvel en el cine se han renovado por diferentes informaciones que han salido. John Krasinski era el actor favorito de todos los seguidores de los cuatro fantásticos para poder interpretar a Mr. Fantastic en la nueva cinta de la primera familia de Marvel y más en el UCM. Por meses, cientos de fans e informaciones inventadas lo daban como seguro para ponerse en el papel de Reed Richards, pero ha saltado una noticia que nadie esperaba, incluso los más esperanzados. El actor y director John Krasinski habría mantenido reuniones con Marvel Studios hace tiempo que el actor viene sonando en los fancasts para interpretar a Reed Richards en el UCM, sea cuando sea que esté previsto este debut. El propio actor se ha llegado a interesar por el personaje y lo más sorprendente de todo es que el mes pasado desmentía cualquier tipo de reunión con el estudio. En febrero, John Krasinski ofreció una entrevista al medio Square en el que ha acabado hablando de la posibilidad de trabajar en una película de Marvel Studios. Él siempre se mostró interesado en interpretar al personaje, pero es cierto que en ese instante la oportunidad no surgió y en esas declaraciones reiteró ese interés, aclarando nuevamente que no sabe nada más al respecto ni tienes novedades de Marvel. Estas son sus palabras. Estaba a punto de entrar en el peor juego de palabras de la historia, iba a decir que es un papel fantástico. Eso sería increíble, no estoy comprometido con el papel ni con nada, ni sé cuándo lo van a hacer, pero si lo hacen y cuándo lo hagan, me encantaría hablar con ellos sobre ello. En marzo, en una entrevista promocionar de Un Lugar Tranquilo 2, nos dejan nuevas declaraciones del actor en donde se revela algo que parece desconocer y es el gran parecido que guarda con el actual diseño de Reed en los cómics con él. Él reconoce que no sabía esa curiosidad en los cómics, pero manifestó una vez más su interés de interpretar al personaje, para acto seguido asegurar que nunca ha hablado con Marvel al respecto. El entrevistador dice, Te dibujo como Reed ahora los cómics. Es como Sam Jackson 101. ¿Qué? Sí, ahora te pareces a Reed Richards. ¿Me parezco? Sí. ¿Podemos conseguir eso? A estas alturas ya tienes que ser Reed Richards. Jens Krasinski, me encantaría hacerlo, creo que ser parte del mundo de Marvel sería increíble de todos modos, y el hecho de que la gente me considerara para el papel sería increíble. Realmente no he tenido ninguna conversación o no sé nada de lo que está pasando con eso. Estoy esperando tanto como ustedes los anuncios de Kevin Feige sobre lo que va a pasar. La semana pasada, y según informaciones más fiables, se dice que el estudio habría mantenido reuniones virtuales, por teleconferencia, con diferentes actores, escritores y directores en estas pasadas semanas. Y una de las personas entrevistadas sería el propio Krasinski. Dada la labor polifacética de Krasinski, puede ser que sea para interpretar a algún personaje, pero también para dirigir una película, pues también se ha interesado en ponerse al frente de algún proyecto de Marvel Studios, o hasta en calidad de escritor. Sí es importante aclarar que por lo que se dice, formalmente Krasinski y Marvel Studios no estarían en conversaciones, es decir, no hay interés común sobre algo o sobre lo que estén negociando, únicamente han mantenido charlas para cruzar ideas y posiblemente ver si ambas partes podrían llegar a estar interesadas y en hacer algo en conjunto. Pero si de personas importantes relacionadas con el mundo de los cómics y el cine se refiere, la semana pasada también saltó la noticia que acercaba a Josh Whedon y a Marvel Studios nuevamente. Josh Whedon es reconocido por los fanáticos de Marvel como el director que hizo posible ver a los Vengadores en la gran pantalla. Sin embargo, luego de realizar Avengers en el 2012 y Avengers la era de Ultron en el 2015 y dar inicio a la serie, agentes de S.H.I.E.L.D., los caminos del director y del estudio se separaron. Según el youtuber George Campea, Marvel Studios habría tenido una serie de reuniones con el cineasta en los últimos dos meses. Aparentemente habrían mantenido ciertas conversaciones sobre cómo incluir a los cuatro fantásticos al UCM. De todos modos, Campea admite no estar seguro sobre si estos encuentros eran para realizar alguna lluvia de ideas o si era para algo más serio como dirigir o escribir un proyecto. Pero los cuatro fantásticos no es lo único con lo cual se relaciona a Josh Whedon. Los fanáticos y conocedores de los cómics recordarán que una de las etapas más exitosas de los últimos años en las viñetas de los X-Men la escribió el propio Josh Whedon. Astonishing X-Men. Eso también hace especular que el director podría escribir o dirigir algo de los mutantes dentro del universo cinematográfico de Marvel. Como todos saben, ya tiene experiencia con este grupo y como dijimos, ha sido una de las etapas más aclamadas de este grupo en Marvel. Estas noticias son más especulación que información, así que hay que tomar todo esto como tal, especulaciones. Pero que a diferencia del resto, tienen más base que otras noticias del pasado. Bueno amigos, y así como pueden ver, se estaría armando el puzzle, el rompecabezas, el crucigrama o lo que sea para traer de regreso a estos personajes a Marvel Studios. Bueno, más que regreso, el debut dentro del universo cinematográfico de Marvel, lo cual aún así alegra bastante a los fanáticos. Pero hay que aclarar que siguen siendo rumores. Pero también hay que aclarar que nos agrada bastante. Si este video te gustó, dale un like. Si no te gustó un dislike, también es bienvenido, que no hay ningún problema. ¿Tienes algo que decir? Déjalo todo aquí abajo en la caja de los comentarios. Así como lo dejaron, por ejemplo, Andrés Malebrán Rocco, Jorge García, The Galactic Comics, Toveman, Ganten Videos 2, Clever Montolobio, Andrés Felipe Pérez Martínez, Tim Zero y Omar Cortés. A ellos, muchas gracias por dejar sus comentarios y, obviamente, nosotros aquí les damos el saludito correspondiente. Si quieres un saludito, ponlo aquí abajo en la caja de los comentarios y nosotros en próximos videos vamos a estar saludando a la gente. Así es, y si quieres leer cómics de tus personajes favoritos de Marvel y de DC Comics, ya sabes, ve a mi tienda online, www.detudounpocoencomics.cl La dirección está saliendo aquí abajo y nosotros seguimos haciendo envíos mientras las empresas de distribución sigan funcionando. Obviamente hay que tener en consideración la cuarentena que estamos viviendo actualmente. Pero que, al parecer, poco a poco se está yendo. Pero hasta que no se vaya completamente, tienes que seguir las indicaciones que te dice la autoridad correspondiente de tu país, de tu comuna, de tu ciudad. Sea de donde sea que nos estés viendo. Ahora sí, voy despidiéndome. A los nuevos, suscríbanse a mi canal de Todo Un Poco en Comics para ver más videos así. Y aquí les dejo una lista de reproducción de Marvel para que vean a sus personajes favoritos de la casa de las ideas. Sin nada más que decir, me despido, soy Jopec y nos encontramos en otra edición de las video reseñas.